Hola, 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 hola a todos y bienvenidos a esta séptima etapa del Tour de Francia con final en Bordeaux, una etapa llana, vamos a ver Banai lo que pueda ser y bueno, decir que tenemos un mal sabor de boca con la etapa de ayer que no podemos vaya decepción en la etapa de ayer bueno, estamos haciendo una primera semana que aunque vamos líder estamos haciendo una primera semana peor que cuando hicimos el Tour jugando con Pogacar pero bueno, tenemos la esperanza de que Wingergang es un corredor que funciona mejor la segunda y la tercera semana del Tour de Francia por ahora estamos salvando, aunque ya hemos llegado a tener 19 segundos ayer nos nos metieron un poquito dobladas y bueno, vamos a ver hoy, no debe de haber problema ninguno no va a haber problema ninguno en cuanto a cortes y cosas para la general vamos a jugárnoslas con Banai en Bordeaux, una recreación del juego de Bordeaux que está bastante bien y bueno, lo más emocionante es que hoy tenemos notición hoy tenemos notición porque Perico Periconi tiene cerrado una entrevista nada más y nada menos que con Perico Delgado así que bueno, no sé si conectaremos a finales los últimos 20 kilómetros como siempre o 10 kilómetros o si la entrevista tiene que hacer antes, pues conectaremos antes vamos a ver cómo se encuentra Banai hoy sobre todo y a ver qué podemos hacer bueno, pues aquí está, Wingergang se encuentra normal y Banai se encuentra normal la verdad que el cansancio va haciendo mella así que bueno, una etapa para descansar y para ver lo que puede hacer Banai en este sprint un sprint que es más para especialistas que para corredores así de medio sprint como Banai o Van Der Poel así que bueno, sobre todo vamos a ver esa entrevista que le vamos a poder hacer a Perico Delgado señoras y señores bueno señoras y señores, pues aquí nos encontramos con Banai cuando faltan 20 kilómetros y la escapada parece ser que va a ser reducida vamos a ver qué nos cuenta Perico porque me está comentando algo de fallo de conexiones de algún fallo de conexiones, no sé qué pasa Perico bueno, si no, la verdad que la escapada de 5 hombres, nada más y nada menos cuidado porque hay un corte aquí un corte en el que está metido Wingergang bueno, 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 madre mía, madre mía también esperemos que esté, bueno, no sabemos si está no sabemos si está, bueno, vamos a tirar nosotros aquí no sabemos si está, no sabemos si está Pocache, pero bueno, aquí nos van a coger, no pasa nada estos cortes son usuales, es un corte pero que no va a pasar nada seguramente y bueno, Perico, ¿qué nos estabas comentando? bueno, si no, la escapada de que está a 48 segundos de 5 hombres ha llegado a estar a 5 o 6 minutos prácticamente pero los hombres del, 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 del Lotto Destiny y del Alpecín Alpecín, Alpecín, sí, señores, aunque se sorprenda nunca, nunca pensé que, que un líquido que suelta la aceituna para extraer el aceite de oliva Alpecín tuviera un equipo ciclista, pero bueno esas son cosas que suceden cualquier, cualquier día creo yo a un equipo ciclista le pongo orujo pero bueno, Alpecín, los hombres para más y un mandelpo están tirando muy fuerte, muy fuerte aunque ahora se mantiene la distancia a poco menos de ese minuto vale, Perico, ¿y qué ha pasado con la comunicación? ¿qué ha pasado con la entrevista con Perico Delgado? no nos hemos conectado antes porque esa entrevista no está disponible bueno, pues la verdad que hay fallos en el sistema los satélites hoy no están, no están dando toda la comunicación que deseábamos aquí en esta parte suroeste de Francia por Burdeos se ve que Leon Max no ha conectado aquí toda la red de satélites disponible y bueno, pues no estamos siendo capaces de conectar con Perico y ya los kilómetros que quedan de carrera pues va a ser difícil que lo hagamos así que no hay problema, no hay ningún problema porque seguramente en el día de mañana o en cualquier otro momento podremos hablar con Perico no os apresuréis, ya sé que ha sido una gran decepción no poder contar hoy con los maravillosos comentarios de este gran profesional y ex ciclista ganando el Tour de Francia una entrevista de élite, de categoría que os voy a ofrecer pero hoy no puede ser, no sé qué pasa con la cobertura o con la disponibilidad de satélites y tal y cual pas cual, pero pronto la tendremos bueno Perico, gran decepción, la verdad que mi móvil funciona perfectamente bueno, si son o solo algunas compañías telefónicas las que están teniendo ese gran problema la compañía de Perico precisamente es una de las que la tiene ¿cuál es? ¿con qué compañía está? no sé con qué compañía está, pero es una de las que tiene pronto tendremos la entrevista, sin problema alguno vale Perico, no dudamos de ti, muchísimas gracias bueno pues 7 kilómetros, ayer grande decepción en la etapa ayer grande decepción no me gustó nada la etapa, no me gustaba desde el principio esa etapa no me gustaba desde el principio la intentaba hacer fuerte, pero claro fuerte pero el final le favorecía un poco a Pogacar así que bueno no me gustó, joder, no atragando no me gustó mucho 5 kilómetros señores y señores vamos a tomar el gel azul y aquí pues vamos a atacar en el momento que crucemos el otro puente en la otra esquina del puente en el momento que crucemos el puente pegaremos un hachazo, pero va a ser para nada seguramente va a ser para nada esta Van der Poel Philipsen, los favoritos son Philipsen Pedersen sí el otro más, no me acuerdo cómo se llama Philipsen, Pedersen y el otro no me acuerdo, pero bueno aquí vamos a atacar nosotros a ver si podemos llegar a algo hoy no van a llegar, no van a llegar señores y señores no van a llegar no va a llegar la escapada va a llegar la escapada puede ser que llegue la escapada puede ser que llegue la escapada señores y señores vamos a tomarnos el gel Va a llegar la escapada, señores, señores, no lo esperábamos No lo esperábamos, va a llegar la escapada Va a llegar la escapada, señores, señores Vamos a tirarle nosotros Vamos a tirarle nosotros, ya han ganado Señores, señores, ya han ganado Pero bueno, vamos a luchar por puntos, vamos a luchar por puntos ¡Oh! ¡No han ganado, no han ganado, no han ganado! ¡Ha ganado Philipsen! Increíble el sprint, pero nosotros no tenemos calidad para esto Bueno, señores, por la victoria de Philipsen Con Camdebis Camdebis que busca ser el hombre con más victoria en el Tour de Francia Si consigue una sola victoria en este Tour de Francia Esta es la etapa que van a ver ustedes o que ya han visto hoy en el Tour de Francia Una etapa que finaliza en Bordeaux, una etapa de siesta Con un sprint que uno de los adicientes de este Tour de Francia Es si Camdebis gana una etapa Si gana una etapa, cogerá a Eddy Merckx Creo como el máximo, el hombre que va a etapa ganado en Tour de Francia Etapa de siesta y Perico Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues nada, recuperándonos un poco de la gran decepción de la etapa de ayer Mañana octava etapa Y la novena ya es decisiva, decisiva Me refiero que es una etapa en los Pirineos bastante fuerte de montaña De nuevo, vamos a ver si Wingergar ahí puede hacer algo De momento estamos un poquito, Wingergar se le ve un poquito apagado Tampoco es un chico que tenga demasiada chispa No se le caracteriza a él por ser un chico que baile sevillana Por así decirlo Pero bueno, lo vemos cari acontecido cuando menos Bueno, y en cuanto a la entrevista Bueno, la entrevista no te preocupes, no te preocupes La entrevista la vamos a tener Mañana sería un buen día Mañana sería un buen día Seguramente vamos a comunicar con Perico mañana Vale chicos, pues nada, muchísimas gracias Nos vemos en la etapa de mañana La etapa de este Tour de Francia Octava etapa Muchísimas gracias a todos Y saludos cordiales a todos, todos